Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Mi corazón te necesita, oh Señor, mi corazón te necesita. Ninguna parte de mi ser te necesita tanto como mi corazón. El resto de mi ser puede llenar con tus dones, pero ninguna cosa externa puede hacer que mi corazón sea puro. Juan capítulo 14, verso 4 dice, Juan capítulo 4, verso 14 dice, Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mi corazón te necesita, oh Señor, mi corazón te necesita. Este mundo no ha provisto para mi corazón, ha provisto para mis ojos, ha provisto para mis oídos, ha provisto para mi tacto, ha provisto para mi gusto, ha provisto para mi apariencia de belleza, pero no ha provisto para mi corazón. Alce sus ojos, alce sus ojos a los montes, apresúrese al calvario, a la escalada horrible del calvario, y en el camino viste las laderas del monte de los olivos, donde crecen los árboles del Getsemaní. Contemplé allí la agonía del Señor, donde ya Él saboreó la tremenda copa que bebió hasta las heces al mediodía. Siguiente en la cruz, allí está la respuesta a su necesidad. Provee tú para mi corazón, oh Señor, es la única ave sin alas en toda la creación. Concédele alas, oh Señor, concédele alas, la tierra no le ha dado alas. Su mismo poder para amar a menudo lo ha arrastrado al lodo. Sé tú la fuerza de mi corazón. Sé tú su fortaleza en la tentación, su escudo en el remordimiento, su refugio en la tormenta, su estrella en la noche, su voz en la soledad. Guíalo en su lobreguez, ayúdalo en su exasperación, dirígelo en su duda, sosiegalo en su conflicto, revívelo en su desfallecimiento, inspíralo en su perplejidad, condúcelo a través de su laberinto y levántalo de su ruina. No puedo gobernar este corazón mío, guárdalo bajo la sombra de las tuyas, de tus alas. Oh Señor, el mundo puede llenar muchas partes de mi vida, pero jamás podrá llenar mi corazón, porque esa parte sólo la llenas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.